Agentes de la policía alemana han afirmado que una pareja de aproximadamente 40 años de edad ha sido acusada de torturar hasta la muerte en su casa a al menos dos mujeres, a una de las cuales la descuartizaron y le prendieron fuego. Los investigadores no descartan que haya otra víctima y han añadido que hay indicios de que las mujeres han sufrido abusos o torturas por parte de la pareja. La policía ya ha acordonado lo que los medios de comunicación alemanes ya llaman la casa de los horrores en la localidad de Hoxter en la frontera de la Baja Sojonie con Renanía del norte de Westfalia y están buscando más pistas. El fiscal ha declarado que algunos investigadores creen que una mujer de 33 años fue encadenada y apaleada tras mudarse a la casa en el otoño del 2013 después de responder a un anuncio. La mujer murió el 1 de agosto del 2014. Ha habido abusos físicos importantes, hubo palizas, estuvo encadenado un radiador y se lo obligó a dormir en el suelo frío, ha declarado el fiscal, a lo que añadió que la mujer acabó muriendo a causa de su situación deteriorada.